Vamos a meternos a un ring de peleas a literal luchar ¿Qué onda Don Gamer? Qué bueno que hacen por aquí en otro video de tutorial para el día de hoy En esta ocasión vamos a hablar sobre Luchador Un juego de 2 a 4 personas La verdad es que funciona mucho mejor a 2 personas A 4 personas le falla un poquito la mecánica Pero somos luchadores literal de lucha libre En un ring que está padrísimo, está en 3D Y básicamente tratas de derrotar a tu oponente Ya sea porque yo o ya sea a la cuenta de 3 Nos vamos a sentir como el tirante Los de la vieja escuela lo entenderán Bueno pues vamos a ver de qué va Como siempre primero nuestro pequeño unboxing En el cual nos viene nuestro manual Este manual a simple vista parece que está bastante choncho Y bastante pesado Pero la verdad es que lo único que tiene es que te explican bastante bien Caracada del dado, cómo armarlo Algunos poderes especiales que tienen los luchadores Es decir como que sus remates finales, etc También nos viene este pequeño Sería como el ring como tal Que es la base del ring Y esta es la parte de arriba del ring Además nos viene esto que a mí personalmente me encantó Que es si estás jugando por equipos Puedes ser el campeón Entonces acá atrás le puedes poner el nombre de la persona o equipos Para este otro pues tenemos el individual Entonces puedes tener el por parejas y por individual Entonces está buenísimo Vamos a tener aquí la parte de armar el ring Vamos a tener nuestras cuerditas para armar el ring Nuestros marcadores de puntuación Tenemos como 600 mil dados que están por acá Porque algunos son para atacar Otros son para contar Y otros son para sacar Está buenísimo Marcadores de ronda Y ya la parte importante O la parte interesante Nos vienen nuestros personajes Vamos a montarlo y a ver de qué trata Y más o menos así podemos montar una partida Dependiendo si son para dos jugadores O para cuatro jugadores Como se darán cuenta el ring está buenísimo Ahora ¿Cómo se va a jugar? Vamos a jugar con dos jugadores En este caso nos vamos a quedar con estos dos peleadores Estos no van a jugar por el momento Bueno pues en una partida de dos jugadores Simplemente vamos a tomar un set de dados De estos cuatro que están aquí Este es para un jugador Este es para otro Este es para otro Este es para otro Y de ahí los lanzaremos todos al mismo tiempo en el ring Después de eso pasaremos a los dados de pelea Que son estos Después de eso pasaremos a los dados de knockout Y finalmente podremos pasar a los dados de cuenta regresiva Les explico ahorita cada uno adelante Imaginemos que yo tomo los dados rosa y azul Y estos se quedan fuera porque es una partida de dos jugadores Entonces lo que vamos a hacer es lanzarlos al mismo tiempo Y todo dado que quede fuera del ring está fuera de la pelea No es válido Después de verificar todo lo que pasa adentro Tomaremos tantos dados de ataque como caras de ataque nos hayan salido Para posteriormente ver si podemos ocupar un dado negro Que son como de habilidades especiales Y finalmente un dado amarillo que es el objetivo de la partida Matar al otro jugador o dejarlo en knockout Y listo el ganador será el que logre derrotar a su oponente primero En una partida de cuatro jugadores Lo que puede llegar a pasar es que a lo mejor este jugador Ya tenga solamente cinco de vida Y pues pida un cambio O vayan haciendo relevos Ataca una vez, luego tú, luego tú Pero para eso también hay que tirar una habilidad especial Para ver si podemos hacer el cambio de esquina Además está bien bonito porque acá está la esquina azul Y la esquina roja Tú que serías rudo o técnico Pero ahora sí, te voy a explicar Cómo pasar de los dados de color azul, rosa, morado o rojo A los dados verdes Y después a los dados negros Y después a los amarillos Las caras de los dados pueden ser las siguientes La primera de ellas es la cara de conteo Esta cara únicamente es válida Si el otro jugador ya tiene 14 o menos de vida Luego tenemos la cara de fallo Faller en dar un golpe Esta pues se quita de la partida si es que sale Luego viene la fase de bloqueo En esta estoy bloqueando tu ataque Luego viene la fase de, es decir, contraataque La fase de, en vez de solo bloquearte Ahora te contraataco Y bueno, viene el golpe Entonces imaginemos en un ejemplo que nos sale esta jugada Bueno, pues para el dado rosa Esta no vale Porque imaginemos que los dos tienen todavía full de vida 20 de vida Esta pues tampoco sirve Ahora, esta me está bloqueando el golpe del jugador rosa Así que se descarta Después, esta está contragolpeando este golpe Entonces, este se quita Y este se vuelve un golpe Y pues esto es golpe y golpe Entonces quedaríamos con dos golpes para el azul Y uno para el rosa Por cada golpe en los dados Podremos tomar un dado verde Es decir, el jugador azul tomaría dos dados verdes Y el jugador rosa tomaría un dado verde ¿Qué pasa si los cuatro salen golpes azules Y los cuatro salen golpes rosas? No pasa nada Se tiran primero los cuatro dados verdes azules Y luego se toman los cuatro dados rosas Y se tiran y se verifica qué pasa Ahora bien Cada luchador tiene una habilidad especial Para poder colocar un dado negro En este caso nos indica que Dos dados verdes es igual a un dado negro Entonces el jugador azul aquí que sacó dos golpes Podría elegir dos dados verdes O un dado negro Donde en nuestro tablero de jugador Viene en cuánto baja de vida cada golpe Por ejemplo, si sacamos esta cara De cuantazo nos baja uno de vida La patada voladora saca uno de vida Por ejemplo, una silla Dale, con la silla Dos de vida O con la mesa Tres de vida Pero como te decía Dos dados verdes Puedes ir por el lado especial de color negro El cual, vean Estas son las aliales especiales del perrito Si sale esa cara Nos baja cuatro de vida Cinco de vida Siete de vida Pero Los dados poderosos También nos pueden hacer fallar Los dados verdes Sí o sí le das Los dados negros Nos pueden hacer fallar E incluso nos puede salir contraproducente Porque puedo quedar lesionado Y eso En la siguiente ronda Evita que en vez de tirar con cuatro dados Tire solamente con tres Ahora ¿En qué momento voy a poder ocupar los dados de knockout? Bueno Cuando esto salga Y cualquiera de los personajes Este por debajo de catorce de vida Entonces serán válidos Y lo mismo Por cada dado Tomaremos un dado amarillo de knockout Y las caras de knockout funcionan así Esta pues fallé en darle un knockout En esta el público me vitorea Por estar en la cuenta Y recupero uno de vida En esta Queda aturdido el otro jugador Y pierde un dado en la siguiente ronda Y esta Es la que empieza la cuenta regresiva del knockout ¿Y qué pasa por cada cara del dado Que sale en knockout? Bueno Pues el otro jugador en ese momento Empieza una cuenta regresiva En este momento Este jugador tirará todos sus dados Para intentar zafarse de la llave Que le está haciendo Para hacerle el conteo Pero la única forma de hacerlo Es o con bloqueo O con contragolpe Todas las demás caras no sirven Y necesita por lo menos tres Y tiene máximo tres tiradas Entonces imaginemos Yo tiro eso Y tengo ya dos Un bloqueo Y un contragolpeo Vuelvo a tirar estos dos dados Tengo dos golpes Así que no me sirven Vuelvo a tirar los tres dados Y como no los saqué Estoy en KO Y estoy fuera de la partida Y perdí este lucha libre Pero si yo los hubiera logrado los tres No pasa absolutamente nada El juego sigue Volvemos a tirar cada uno De nuestros dados de color Intentando al estilo Beyblade Tirar los dados del otro Para que no valgan Y ver quién derrota primero al otro Pero tal vez ya te atarante Con tanto te lo voy a super resumir Cada uno tira sus cuatro dados Fuma en el ring Y le determina si ataca Si contragolpea O si bloquea Después de eso Si salió por lo menos dos golpes Entonces puede tomar un dado negro O puede tomar los dados verdes Que le salgan Después de eso Sigue la partida En el momento en que alguien baje Catorce de vida Entonces ya podrá hacer un knockout Y si le salen tres bloqueos O contragolpes Estará a salvo Pero si no Habrá perdido luchador Es un super juego Como yo se les decía Para dos jugadores Para cuatro no lo recomiendo tanto Porque si le falta un poco de punch Porque lo único que puede hacer El otro es estar observando Cómo tira los dados Aunque esto también le da Una parte de encanto No lo sé No lo recomendaría para cuatro yo Su precio es bastante interesante Para lo que es realmente el juego Yo siento que vale totalmente la pena La relación precio-calidad ¿Qué les parece? ¿Qué otro tutorial quieren que siga? Recuerden En la vida y en los juegos de mesa Gana el que más se divierte